La iniciativa de estas dos asociaciones, Miguel Turra en Bici y Ciudad Real en Bici, tiene por objetivo unir, dar una unión, una continuidad a los que son peatones y ciclistas que no ha sido contemplada una vía para este tipo de desplazamientos cuando se construyó la autovía. Entonces los peatones y ciclistas que quieren venir de una población o ir de una población a otra se encuentran con que todas las vías que se han construido son para vehículos motorizados con el consecuente riesgo y peligro en la seguridad tanto del vehículo como de las personas que quieren cruzar de un municipio a otro, teniendo en cuenta que estos municipios tienen entre cada ayuntamiento 4 kilómetros de distancia y las urbanizaciones más próximas están apenas a 500 metros separadas por el hundimiento, la barrera que produce la autovía a la altura de la rotonda que son a 6 metros bajo el nivel del suelo. Bueno, el contacto de estos dos municipios lleva ya 14 años cuando hay un convenio de Renfe donde cede unos terrenos de un viejo trazado ferroviario para construir una vía verde y los dos ayuntamientos reciben esos terrenos cedidos por Renfe. Existe documentación que luego podemos mostrar a la gente de tu programa donde está firmado por los dos ayuntamientos esa cesión de terrenos para construir una vía verde. Existía un puente ferroviario que se construye cuando se hace la variante y que luego cuando se hace la autovía se destruye y no se reemplaza esa infraestructura que es la que se está solicitando ahora una pasarela para poder solventar o poder pasar por encima de esa barrera que produce la autovía. Al no estar esa infraestructura lo que podemos ver en la avenida del Parque de Cabañeros o en la calle Herreros, tanto en un municipio como en otro respectivamente, son dos tramos truncos de vía verde que no tienen continuidad justamente por la falta de esa infraestructura. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte de estas dos administraciones al plantearle lo que les contáis antes de que pueda ocurrir cualquier desgracia que todos podamos lamentar? Verdaderamente, parecería que en particular el ayuntamiento de Ciudad Real, la alcaldesa, que se niega de alguna forma diciendo que eso no es una prioridad para su alcaldía, para su gestión y que es muy costoso, tal es así que, por ejemplo, Pedro Martín habla de 3 millones y Rosario Roncero hablan de 5, ni siquiera hay acuerdo entre ellos. Sin embargo, ha habido una propuesta técnica de final de carrera de la Escuela Ingeniera de Caminos, donde por un trabajo de fin de carrera, como para lucirse y tal, propuso una pasarela tirantada, que es, digamos, una infraestructura de lujo, podríamos decir, de lo mejor que se puede, por 1.500.000 euros, con lo cual contradice este informe técnico y este trabajo técnico de un ingeniero con lo que dicen los políticos del ayuntamiento de Ciudad Real del Partido Popular. Entonces, viendo eso y que a su vez la calidad de esta pasarela, que no es tal la que necesitamos, sino una inferior, estaría entre 700.000 y 1.200.000 euros, quiere decir que se está dando una información falsa y no se ve una buena actitud para querer solucionar este problema de comunicación y, además, de democratizar las vías de circulación, porque al no ofrecer una vía segura para usuarios de bicicleta y peatones, estamos restringiendo la libertad de los desplazamientos. Estáis conjuntamente la Asociación de Ciudad Real Bici, Miguel Turra Bici, y para este próximo domingo 21 tenéis planificada una manifestación reivindicativa de paseo en patines, con bici, andando. ¿Nos puedes contar algo sobre esta actividad que habéis planificado? Sí, exactamente, el domingo 21, varios puntos confluyen a esa fecha, el final del verano, que es una temporada que nosotros activamos mucho y que se ven muchas bicicletas por el buen clima y tal, el equinoccio y una marcha ciudadana a nivel global contra el cambio climático, organizado por distintas organizaciones. Nosotros adherimos a esa marcha global contra el cambio climático y proponemos como acción local la reivindicación de una pasarela para peatones y ciclistas que se va a realizar el domingo 21 con dos salidas, tanto para los habitantes de Ciudad Real como lo de Miguel Turra. En Ciudad Real hemos quedado a las 10 de la mañana en la Puerta Larco del Parque Gasset y en Miguel Turra, en la fuente central del Parque Doctor Fleming, a las 10 y media, es decir, el tiempo que más o menos necesitamos para que lo de Ciudad Real lleguemos hasta allí, y luego haremos un paseo conjunto por las vías urbanas de ambos municipios, de Miguel Turra y Ciudad Real, y recordaremos durante la marcha, en el momento al pasar por la autovía, en un sector ahí de países bálticos y tal, que era históricamente lo que debía estar ahí desde hace 14 años, por qué no está y cómo seguir en adelante. Cómo seguir en adelante, podemos mencionar que estamos juntando firmas a través de la plataforma abas.org, que con el éxito relativo a la región que tenemos, la cantidad de habitantes de unos 200 firmas por día, hemos llegado prácticamente casi a las 1.000 en estos 5 días, nos avala, nos obliga responsablemente a pedir, a solicitar una entrevista tanto con la alcaldesa de Ciudad Real como con el alcalde de Miguel Turra. Bueno, pues aquí tienes nuestra cámara, tienes nuestros micrófonos, por si quieres hacer un llamamiento a la participación para la manifestación del 21, o para la que consideres oportuno. Pues sí, es un llamamiento a movernos con lo que nosotros utilizamos para desplazarnos o con lo que nos gustaría, con aquello que nos gustaría si tuviéramos una ciudad amable, un entorno amable para poder desplazarnos con la bicicleta, que creo que serían muchas personas las que lo harían, sobre todo en una ciudad llana, de distancias relativamente cortas, con un clima benigno, no estamos hablando del norte de España, que llueva a lo mejor una vez por día, con condiciones climatológicas y topográficas ideales para utilizar la bicicleta, esto implicaría reducir el espacio que utilizan los coches, la contaminación ambiental, donde el último informe de la OMS pone a Ciudad Real, tan contaminada como Madrid, en lo que son las partículas PM10 y PM2,5 de origen humano, de motores diésel. Entonces, los invito a que se animen este domingo, va a ser un paseo, vendrán patines, vendrán con sus patinetes, iremos en bicicleta, habrá quienes vengan haciendo carrera. Será un momento de encuentro en las dos poblaciones vecinas, que históricamente y ancestralmente estuvieron comunicadas a pie, en bicicleta, hasta que llegó la autovía y no se da una continuidad para que uno pueda ir de una población a otra de forma segura.